Hey, Trujillo, ya no hace falta decir mi nombre, me conoce el Lambón, yo soy el que te está pasando el Rolo, a ti a tu compañía, ROLO, dile que controles la lengua, que se ubique, que llegue yo, OK. Bueno, mi gente, dejado de la máquina de guerra, Franco el Gorila, ya tú sabes, invitándote este próximo 12 de julio, Ocean Pizza, oye papi, vamos a estarla viendo, espera a quien tengo aquí, a Rolando el Gorila, Franco el Gorila, sí que el Gorila, oye papi, no hay más nada, front de aquí, desde el boquete, oye Ocean Pizza, 12 de julio, Franco el Gorila, ya tú sabes, el cuerpo de Young One is coming, papi, te voy a pasar el Rolo, acuérdate que tú eres fanático mío, para cantar conmigo, yo soy el país tuyo, I'm home. La máquina de guerra, el W record, ya tú sabes, invitándote este próximo 12 de julio, Ocean Pizza, 12 de julio, Ocean Pizza en Manatí, papi, no te lo puedes perder el super party, Ocean Pizza, 12 de julio en Manatí, ya tú sabes, Rolando el Gorila, sí que el Gorila, masacre musical, W record, papi, from la perla, desde Trujillo a la perla, no te lo puedes perder, Ocean Pizza, 12 de julio, Franco el Gorila, Rolando el Gorila, sí que el Gorila, Franco el Gorila, papi, aquí no te queremos socio, arranca, ok. 12 de julio, Ocean Pizza, 12 de julio, Ocean Pizza en Manatí, papi, no te lo puedes perder el super party. Oye, la única maravilla que conozco es Wonder Woman, después te infuma, se maquilla y se perfuma, calma el piquete, de José Luis el Puma, beso plumas, tose leyenda como Montezuma, calma que voy a bajar la dosis de las cosas, pa' que esta arima no te quede ronco y voy a evitar que tosa, dale buena mariposa, que te saqué del callejón y aquí te trajo otra maja apestosa. Tu vestimenta, que loco eres, como una camisa color verde, venta, ¿quién de amor tú eres, hericienta? Dale maravillosa, maravilla, representa. Y esto es un perreo de esos que te vuelven loca, esto es un perreo de esos que te vuelven loca. Oye, mami, estamos jugando en el cuarto, yo tengo un panty tuyo en la cara, o sea, soy Spiderman. Tú sabes quién soy yo, yo no voy a decir ni mi nombre, los Jedi, Urba, Monserrate. Estamos en el 2008, aquí no se pide ID, déjala entre la toa y que beban, pa' que se emborrachen. Welcome to the jungle, it's coming. Ok, Fricky. Los Jedi, W White Record. Oye, papi, desde nuestra nave, los vemos beber de nuestra vía láctea. Ok, Urba, apágalo.